había una hoja de papel sobre una mesa junto a otras hojas iguales a ella cuando una pluma bañada en negrísima tinta la manchó completa y la llenó de palabras no podrías haberme ahorrado esta humillación dijo enojada la hoja de papel de la tinta tu negro infernal me ha arruinado para siempre no te he ensunciado repuso la tinta te he vestido de palabras desde ahora ya no eres una hoja de papel sino un mensaje custodias el pensamiento del hombre te has convertido en algo precioso en ese momento alguien que estaba ordenando el despacho vio aquellas hojas esparcidas y las juntó para arrojarlas al fuego sin embargo reparó en la hoja sucia de tinta y la devolvió a su lugar porque llegaba bien visible el mensaje de la palabra luego arrojó el resto al fuego